Buenas tardes, hoy es miércoles, Hump Day, como le decimos en Estados Unidos, la lomita, porque estamos en la mitad de la semana, y vamos a convocar al doctor Elmer Huerta, su momento habitual es los miércoles y hablamos sobre todo del coronavirus. ¿Cómo va, doctor? Guillermo, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bien, bien, felizmente ocupado, pero tranquilo. Pregunta número uno, ya que usted es uno de los participantes de las pruebas de la vacuna en Estados Unidos, ¿en los últimos siete días ha habido algún cambio? Absolutamente ninguno, hoy día es miércoles, hoy día me llamaron de la Universidad de George Washington, así que mi reporte fue no, 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 no a todas las preguntas. No tengo fiebre, no tengo dolor, no he tenido absolutamente ningún problema, y muy probablemente he recibido el placebo, a no ser que mi cuerpo sea tan resistente que no presento ningún sitio. Claro, ahí está. Como siempre lo explicábamos, hay dos formas, ¿no? En las pruebas para las vacunas, en los distintos estadios, cuando llega al humano, se les da a unos, a ver doctor, corríjame si estoy equivocado, agua o simplemente suelo. Solución salina. Claro, solución salina, y a los otros realmente el candidato de la vacuna, la muestra de la vacuna que va a probarse. Entonces, bueno, la respuesta veremos, ¿habrá reacción psicosomática o no? El doctor dice que no tiene ninguna reacción, por eso él cree que en realidad tiene el placebo en su cuerpo. Ok. AstraZeneca publicó recién datos que particularmente en Argentina, por mi vínculo con mi familia de amigos, provocó bastante desolación y frustración, porque hay un par de pacientes en Gran Bretaña que tuvieron reacciones adversas en este mismo proceso, pero para la vacuna de Oxford. ¿Y cómo lee este episodio, este caso? Porque ahora sí la gente dice, uy, ahora probablemente no siguen adelante porque hay reacciones adversas, ¿y qué pasa? ¿La van a desechar? Ahora, a ver, mira Guillermo, esto es muy importante, en realidad es sumamente importante lo que ha pasado con esta vacuna de Oxford, porque en primer lugar, en mi concepto, nos dice que los mecanismos de seguridad están muy activos. Cada uno de estos estudios de fase 3, ya sea el de Oxford, ya sea el de Moderna, en el que yo participo aquí en Estados Unidos, el de Pfizer, todos los chinos, tienen lo que se llama la Junta de Vigilancia de Seguridad y Efectos Secundarios. Son un grupo independiente de científicos que están constantemente revisando todos los datos acerca de efectos secundarios de la vacuna. Y ellos obviamente también vigilan lo positivo, o sea, si funciona o no la vacuna. Pero cuando sucedió esto en Oxford el día de ayer, cuando esta persona cayó enferma y fue llevada al hospital, y le preguntaron a usted, ¿está recibiendo alguna vacuna? Él dijo, sí, la vacuna de Oxford, entonces se activó el mecanismo. Y esto es como el fusible de tu casa. Si tú enchufas, pones en la pared un aparato eléctrico que requiere mucho voltaje o amperaje, no sé la diferencia, pero el fusible se quema y tu casa se queda sin luz. Igual es esto. Ayer en la tarde se activó el sistema de fusible y todo el estudio se ha parado, hasta determinar si la enfermedad que presenta esta persona es una enfermedad relacionada a la vacuna o al placebo, o no tiene absolutamente nada que ver. Eso se llama un mecanismo de seguridad. Obviamente va a retrasar el reclutamiento de pacientes, etcétera, pero se hace por motivos de seguridad. Porque los estudios de fase 3, Guillermo, esto es importantísimo, tienen dos finalidades. Eso lo hemos revisado contigo los miércoles anteriores. Dos objetivos principales tienen los estudios de fase 3. Uno, ver si la vacuna funciona o no. Y otro, efectos secundarios. Y eso es lo que ayer hemos descubierto. Bueno, eso es parte del episodio de hoy del podcast Coronavirus vs. Realidad vs. Ficción del doctor Huerta, quien invitamos a todos ustedes a que lo escuchen, porque ahí habla en detalle sobre este caso. Doctor, ¿se sabe qué tipo de sintomatología o enfermedad presentaron estos dos individuos en Gran Bretaña? Pues no, mira, hay reportes periodísticos, hay cosas que están circulando en el Internet. Yo preferiría no opinar hasta no tener un reporte oficial. Ok, perfecto. Por otro lado, la vacuna rusa, que todo el mundo dice, vacuna rusa, poca información, procedimiento muy rápido, ha sido el proceso de vetaje, de confirmación, signos de preguntas. Pero se publicó nada menos que en The Lancet, resultados sobre la vacuna rusa. ¿Qué le podemos contar a la audiencia? Efectivamente, los rusos han publicado lo que se llama el estudio fase 1 o fase 2 de su vacuna, que se llama el Sputnik V, y en mi entender, pues ellos han hecho la cosa al revés. Primero han hecho la campaña de mercadeo político con el presidente y todo, y después publican los resultados científicos, debió haber sido hecho al revés. Pero de todas maneras, ya el artículo está publicado, y en opinión de muchos expertos, Guillermo, el número de pacientes a quienes se les ha dado esta vacuna para probar su efectividad y su seguridad es muy poco. Solamente son 38 pacientes que han recibido la vacuna. ¿Y en la fase 3 cuántos habría? En la fase 3 están planeando ya por lo menos 10.000 pacientes, y eso sería bueno. Pero entrar a una fase 3 sin tener, como por ejemplo, este estudio de AstraZeneca que hemos comentado hoy día, y que ha tenido problemas en la fase 3, tuvo 1.077 pacientes en fase 1 o 2. ¡Guau! Y esto tiene, el Sputnik tiene solo 38. Claro, hay una gran diferencia. Fíjese que cuando usted recién comentaba el hecho de la propaganda política de Vladimir Putin, hay reportes periodísticos que en Argentina, por ejemplo, Alberto Fernández, ligado a la de AstraZeneca, lo utilizaba como caballito de batalla para el éxito de su administración. Y también el presidente Donald Trump, cada vez que aparece y dice algo, también está utilizando el tema del coronavirus, dicen los medios, para traer agua a su costal en términos de elecciones. Y también acusan al otro, al grupo opuesto, a los demócratas en Estados Unidos, de manipular el tema del coronavirus, de sembrar miedo. A nosotros nos acusan. Ustedes, noticias falsas que quieren sembrar miedo. Bueno, qué necesidad de que en realidad el único antídoto ante toda esta pandemia de noticias falsas es la cultura y la formación académica, señores. No necesitan ser manipulados y son lo suficientemente inteligentes como para discernir una información. ¿No es así, doctor? Ojalá existiera una vacuna que nos haga más estudiosos, más académicos y más reservados. Efectivamente. Ese discernimiento es muy importante y solamente se consigue con la búsqueda de fuentes que sean basadas en ciencia y evidencia. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Claro. ¿Qué pasa con una vacuna que se prueba en Perú? Perú, como Argentina, como Brasil, son lugares... Chile, son lugares interesantes para los laboratorios porque tienen un brote bastante significativo. ¿Cómo se llama? ¿Sinopharm? Correcto. El laboratorio es un laboratorio chino que se llama Sinopharm. Es una empresa que es parte del Estado chino, obviamente. Y ellos tienen una vacuna que está hecha con una tecnología a la vieja usanza, Guillermo. ¿Cuál es? Que es el propio virus coronavirus, el nuevo coronavirus que lo han bañado dos veces en químicos, estoy simplificando la causa, y lo han desactivado. Entonces es el virus completo, el nuevo coronavirus desactivado, el que están usando como vacuna. Lo que sí, mira, y esto es algo que no he podido encontrar, la verdad, es que ellos tienen dos vacunas diferentes. Una es el coronavirus de un paciente que estuvo en Wuhan, y le llaman la cepa Wuhan, y otro de un coronavirus de un paciente que estuvo en Beijing, y le llaman la cepa Beijing. La verdad es que yo he buscado, pero no entiendo, y nadie ha podido explicarme, siento mucho por nuestros seguidores, de que no sé cuál es la diferencia entre la Wuhan y la Beijing, que debe ser tan importante como para que hagan dos vacunas, Guillermo. Ahora, eso sería de beneficio global, porque también puede haber otro tipo de cepa en otros países, sin saberlo, ¿no? Exactamente, pero la verdad es que he buscado la información y no la he encontrado, pero Perú va a empezar efectivamente, son 6.000 personas, dos grandes universidades, la Universidad de San Marcos, que es mi alma mater, la Universidad Cayetano Heredia, 3.000 para cada uno, 1.000 la cepa de Wuhan, 1.000 la cepa de Beijing, y 1.000 un placebo, 3.000 para cada centro. Empiezan hoy día. Bueno, interesantísimo. También, doctor, y volviendo un poco a la mezcla de la situación médica, sanitaria y la política, hay un personaje conocido en Estados Unidos porque vende unas almohadas muy particulares, se lo ve cuando uno va pasando los cables, yo ya no tengo cables, pero cuando tenía, pasaba por canales y lo veía. Es un hombre del Medio Oeste, creo que es de Minnesota, bueno, y él está vinculado con el presidente Donald Trump y ahora forma parte él del directorio de un laboratorio que estaba empujando por la oleandrina como tratamiento. ¿Qué es la oleandrina? La oleandrina es un producto vegetal de una planta que puede ser venenosa, concentraciones altas, y que tiene uso en la medicina natural desde hace mucho tiempo para manejar diarrea, para manejar problemas respiratorios. Se usa en la medicina natural. El hecho es de que alguien propuso de que podría ser buena para un virus y simplemente así por llegar a los oídos del presidente Trump, el presidente Trump dijo que podía ser solución, las acciones empezaron a subir, pero mala noticia porque la FDA acaba de decir de que la oleandrina no tiene absolutamente nada que ver con el virus nuevo coronavirus y por lo tanto no debe ser usada para COVID-19. ¿Sabe doctor que yo tomo, cómo se llama, es una raíz, es color como el azafrán, cúrcuma, cúrcuma, exacto. Yo tomo cúrcuma a diario porque leí por ahí que tenía buen efecto en contra del cáncer o para prevenir el cáncer, pero no está demostrado, digamos. Yo le pregunté al médico, el médico me dijo, cuidado porque tu hígado va a tener que procesar todo eso con moderación, qué sé yo. Bueno, la historia es que yo tenía un gato que lamentablemente murió, una gata que extrañó horrores, que se llamaba 400 Norte Arduino, porque la encontré en la ruta 400 Norte hace 16 años y fue una compañía increíble y amé a ese gato tanto hasta que desarrolló cáncer de pulmón. Entonces fui al médico y le encontraron que tenía cáncer de pulmón. Empecé a buscar y encontré que la cúrcuma podía favorecer, la cuestión es que le di cúrcuma con la comida y es como una pimienta, como una especie de especia, ¿no? Y la comía sin ningún problema porque ella comía vísceras de conejo, ¿no? Entonces se la mezclaba con un poquito de agua y se lo comía muy bien. La cuestión es que no murió de cáncer de pulmón, porque cuando seis meses después la llevé a ver cómo estaba del cáncer de pulmón, no le encontraron nada en el pulmón. Pero tenía, por la medicación que le habían dado, corticoesteroides, tal desequilibrio que al final la tuve que sacrificar porque tenía muchísimos problemas de salud relacionados con eso. Lo que digo es que yo lo tomo igual, por las dudas. ¿Haría mal de pronto tomar la oleandrina como medida preventiva si es simplemente parte de la medicina natural? A ver, pues mira, recordemos un concepto básico. 70% de los medicamentos que los médicos recetamos vienen de las plantas y esas plantas empezaron, el uso de esas plantas empezaron en observaciones. Pero ya pasar de una observación al uso, digamos, masivo, eso es otra cosa. En estas épocas, digamos, del siglo XXI, necesitarían por lo menos cierta base científica, cierto tipo de estudios, cierto tipo de demostración que funcionan. Yo no me opongo a que la gente los use, no más de que cuando vaya con sus médicos, le avise siempre lo que está tomando, si lo tienen que operar en cirugía o algo, que deje saber a los cirujanos, a los anestesiólogos, qué es lo que está tomando. Por ejemplo, hay una raíz que se llama la de St. John's Worth, que se usa para la depresión, que puede provocar, por ejemplo, problemas de sangrado con anestesia, la misma ginkgo biloba puede provocar hemorragias. Entonces, es importantísimo que el paciente le diga a sus médicos, mire, si yo por si acaso uso esto, porque creo en esto o lo otro, yo les dejo saber. Por eso, así fue que lo comenté con el médico, y me dijo, bueno, con moderación, entonces tomo una pastilla día por medio, más o menos, porque como no me gustan mucho los picantes, y según he leído, en la India hay una menor incidencia de cáncer, y ellos utilizan una dieta muy rica en especias, y a mí las especias no me gustan. Acá está 400 Norte Arduino en sus últimos tiros, pobrecita. La gatita negra, qué preciosa. Claro, ella tenía el triangulito acá en el pecho, en el taxírio, como le dicen, el smoking. Pero qué interesante. Y ahora que hablamos de comida y de la dieta, también se confirma que los alimentos no son un medio de transporte para el coronavirus. ¿Recuerda, doctor, en el mes de marzo, cuando empezamos con toda esta locura, que nosotros decíamos, hay que limpiar con agua y bleach, lejía, las verduras, las bolsas, hay que tener cuidado con la ropa. Bueno, en fin, parece ahora que los alimentos no son una fuente de contagio, porque van directamente, pasan por el esófago, cuando pasan por la garganta. Correcto, son dos asuntos allí. Uno es que si vas al supermercado o al mercado y compras los productos, ¿cuál es la probabilidad de que el virus esté en las cajas, en las envolturas, en las bolsas de los productos que estás comprando? Esa es una. Y la otra es qué probabilidad hay de que el virus esté en la comida y que luego la ingiera. Son dos cosas. La primera, más o menos, se resolvió cuando los españoles hicieron un estudio de lo más interesante, Guillermo, creo que lo comentamos, es la Unión de Consumidores de España. La Unión de Consumidores. Ellos fueron al mercado, al supermercado, y compraron más de 60 productos. Cajas de cereales y chocolates, e incluso cajas de carne, pollo, etcétera, y le hicieron la prueba molecular. Esa que hacemos el hisopado, a cada una de las cajas en la superficie, cero virus en toda la muestra que compraron. Eso indicaba que, por lo menos, en esos supermercados, porque fue una cadena de supermercados, como en seis ciudades españolas, a nivel nacional, no había evidencia de que el virus esté en las cajas o en las bolsas de los productos. Eso ayudó muchísimo a entender, caramba, que la probabilidad es poca y que lavándose las manos sería más que suficiente. Lo otro es que si el alimento tuyo tiene el virus, que hayan secreciones o lo que sea, y allí, si tú pasas y masticas y llega al estómago, lo que se acepta es que el jugo gástrico completamente desactiva al virus. Pero hay mucha gente, mira cómo Guillermo dice, un ratito dice, usted me está diciendo que si entra por mi boca, no me va a contagiar. Pero, ¿por qué me tengo que lavar las manos si me dice que no me tengo que tocar la boca? Si la boca es la boca. Bueno, pero puede estar el presente en la comida porque alguien pudo haber tocido justo antes de servirla. Claro, pero igual pasa de frente al estómago. Pero, ¿por qué le decimos a la gente que se lave las manos o que no se toque la boca con las manos sucias porque se va a contagiar? La diferencia es de tiempo. Si tú tocas una superficie contaminada con tus manos y te la pones en la boca, esa superficie, esa mucosidad, lo que sea, se va a quedar allí y se va a quedar por minutos. Se va a diseminar, puede llegar a tu garganta, va a tener tiempo para que el virus pues llegue a las células. Pero si tú masticas y comes y pasas, el tiempo va a ser mucho menor como para que se quede, digamos, el virus en tu vía respiratoria. Si me dejen entender, es cuestión de tiempo. Lavado de manos es importante para que no te contamines porque el inóculo, ese es el nombre correcto, se puede quedar durante varios minutos en la cavidad oral. Qué importante saber que la información del coronavirus, como se lo llama en inglés, novel, nuevo coronavirus, es dinámica. Es dinámica porque cada vez se aprende más, porque no había, con respecto a este virus en particular y a su estructura, su perfil, no había información previa más que la comparación con el SARS y el MERS. Ahora, yo creo y siempre se lo digo a mis allegados que me preguntan porque creen que yo tengo mayor acceso a información. Yo tengo el acceso a información igual que todo el mundo. Lo que pasa es que en los círculos en los que me muevo discuto con gente que tiene ya el oído entrenado y la vista entrenada y la conversación es un poco más objetiva y fría, como debe pasar entre médicos también. Y yo siempre les digo que al momento de juzgar la actitud de los gobernantes, de un lado y del otro, tengan en cuenta que en el mes de marzo sabíamos una cosa y en el mes de agosto y abril, mayo, junio, julio, agosto y ahora septiembre hemos incorporado mayor información. Recuerda, doctor, que yo contaba que las cajas que llegaban acá de Walmart, de Amazon o del correo, yo las dejaba en el garage dos días antes de entrarlas a la casa porque habían dicho que el virus sobrevivía por horas en superficies que eran rugosas, etcétera, etcétera, hasta llegué a poner un dehumidificador para tratar de extraer la humedad. Bueno, ¿cómo hemos aprendido que en realidad ya no es necesario? Pero en su momento no teníamos la información. No es que hay una teoría conspirativa que dicen los que hicieron manipular y nosotros somos el medio perfecto para y acá viene la clave ayudar a pensar a la gente. Yo tengo mi perfil, mis preferencias políticas que no revelaré pero a pesar de eso tengo que ser muy generoso con aquellos que me disgusta su posición política porque están en la misma situación. Hace meses no tenían información y cuando veo países que hoy tienen muchísimos problemas justamente porque han tomado decisiones en su momento al principio de la pandemia que económicamente los castigó muy duro no había la información que hay hoy. ¿Cuán importante es tener este tipo de información? Y otro de los temas que podemos discutir es el remdesivir. Doctor, ¿se acuerda que se decía que no se sabía que le hacían firmar a los pacientes un documento que liberaba a la institución de responsabilidad ante el experimento de usar remdesivir? Bueno, ahora parece que no hay suficiente remdesivir porque realmente se utiliza. Exacto, se usa lamentablemente el remdesivir no logró lo que se quiere en una medicina. ¿Cuál es? Que si te dan una medicina no te mueras para eso que te salve la vida como se dice. Eso se llama reducción en la mortalidad. Es decir, si tú das remdesivir a un grupo de pacientes y a otro grupo le das placebo el grupo que recibió el placebo muere más porque no recibió la medicina. Eso no se logró. ¿Qué es lo que hizo el remdesivir? Que acortó los días de hospitalización. Mejoró al paciente en cuatro días en vez de estar 15 días el paciente estaba 11 días. Entonces, esa es la ventaja de cada remdesivir y por eso es que se lo usa bastante porque alivia un poco al paciente lamentablemente el que ya se complica el remdesivir no lo va a salvar pero sí puede mejorar algunos. ¿Es clave el momento en que se administra el remdesivir cuanto antes mejor? No, existen criterios para administrarlo y es cuando el paciente ya tiene una saturación de oxígeno determinada cuando ya está en el hospital, ya está hospitalizado. Esto no es para uso ambulatorio. Vamos a resumir lo que sabemos hoy con respecto al COVID-19. Es una enfermedad provocada por un virus que se llama SARS-CoV-2 que tiene unas espigas que son las que entran a través de una puerta de entrada en las células corporales que se llaman a ver si aprendí bien ACE2 ACE2 y ahí penetran en las células del cuerpo humano y generan una reacción multisistémica inflamatoria que puede tener complicaciones respiratorias pero se ha observado también trombosis es decir coágulos sanguíneos también hay personas que son más propensas para ello corazón también cerebro exacto y hay personas que tienen enfermedades preexistentes que son más proclives como para verse infectados y otros los transitan con muchísima normalidad como una gripe más o como un resfrío 80-15-5 ¿te acuerdas de esos tres números? A ver si los recuerdo bien el 80% de la población infectada lo transita como una situación que se puede manejar en el hogar el 15% también en la casa pero caen en casa también en la casa pero caen en casa desarrollan síntomas fuertes y el 5% ya requiere hospitalización ok correcto ¿esas cifras todavía continúan? continúan en todo lado se replica ahora ¿podemos decir que es más allá de una complicación respiratoria y sanguínea y hematológica? mira en este momento se piensa que es un poco más de enfermedad cardiovascular que respiratoria es más cardiovascular que respiratoria ¿más aún? sí es digamos el foco el centro es más cardiovascular ¿por qué? porque estos receptores ACE2 están en los endotelios el endo significa dentro de telio son los tejidos que están dentro de las arterias y las venas y las arterias y las venas están en todo el cuerpo porque todos nuestros tejidos reciben irrigación a través de arterias y las venas sacan la sangre entonces se piensa que al atacar los endotelios esta es una enfermedad como dijiste generalizada multisistémica pero es más cardiovascular que respiratoria en su esencia y la reacción del cuerpo para defenderse ante este enemigo es la guerra de citoquinas ¿no? o batalla de citoquinas en algunos pacientes sí no en todo pero en los pacientes que se complican generalmente con enfermedad respiratoria aguda provocan esto de las citoquinas y en otro momento vamos a hablar quizá la próxima semana una nueva teoría que ha salido que interesantísima han hecho análisis han puesto todos los datos que se conocen los genes de este nuevo coronavirus en una supercomputadora y que ha trabajado una semana entera mira una semana una supercomputadora y ha logrado predecir cosas de la enfermedad y se lanza con todo eso una nueva teoría que serían lo que se llaman las bradyquininas que son un tipo especial de mediadores químicos que explicarían muchísimo de los síntomas de esta enfermedad muy interesante se dan cuenta como el tema de la información y el tiempo fundamental mi hermana mayor me decía hace unos meses no me cuentes que me pongo muy nerviosa y hay otra que es para hay otra que es para mañana nuestro podcast de mañana hay una aplicación que yo la bajé en mi teléfono celular que se llama C19 COVID-19 acá yo todos los días tengo que reportar por ejemplo voy a reportar en vivo reporta hoy día ¿pero es pública esta doctor? sí, es pública es pública yo voy a reportar allí y me va a preguntar me dice acá ¿ha tenido alguna prueba del COVID hoy día o ayer? digo no y listo ¿cómo se siente hoy día? normal ya estoy normal ya reporté que hoy día estoy normal y como yo reporté que vivo en Washington DC me dice allí donde usted vive hay 11.187 casos de COVID-19 lo cual es el 1.6% de los 702.000 habitantes que tiene su ciudad pero ¿cuál es el punto acá? que si yo hoy día presentara dolor de garganta yo reporto tengo dolor de garganta me dice ok y mañana tengo fiebre yo mañana reporto fiebre y así por el estilo pasado reporto ya diarreas y ya el tercer día tengo que ir al doctor ¿no es cierto? y voy al doctor Guillermo y me sale que tengo la prueba positiva es decir los síntomas que estaba teniendo eran de COVID ahora imagínate eso en millones de personas porque cuando yo me inscribí en esto hace como un mes yo fui como el 5 millones y medio de personas fíjate lo que han hecho de Estados Unidos esto es acá en Estados Unidos y en Inglaterra lo que han hecho es que juntando todos esos síntomas han logrado predecir en qué categoría de enfermedad vas a caer del 1 al 6 en la más leve en ese 80% o en la categoría 6 la más grave que vas a ir al hospital de todas maneras entonces ¿tiene información de perfil la aplicación o no? ¿usted completó un perfil anterior? la edad tipo de sangre todo eso el comienzo está allí entonces al quinto día ya yo de reportar síntomas y de decir de que ya la prueba me salió positiva la aplicación me dice señor usted ha caído en el grupo 5 contacte inmediatamente a su doctor que bueno sus posibilidades de complicarse son altas o en el día 5 me dice mire por el análisis de sus datos usted está en el grupo 2 no se preocupe avisa a su médico de todas maneras pero no se va a complicar ese es el podcast de mañana significa doctor fíjese que importante usted está diciendo que el tiempo the timing el tiempo en cuanto al vínculo que tenemos con la enfermedad potencialmente adquirirla es muy importante es lo que todos los médicos me dicen cuanto antes se reaccione más posibilidades de salir adelante bien el problema es que no tenemos todavía ojalá que se encuentre un tratamiento específico para el virus para darlo temprano lamentablemente la hidroxicloroquina no lo ha podido hacer esas drogas la ivermectina en el sur tampoco lo ha podido hacer las cortisonas mucho menos porque cuando las tomas muy temprano te complican no tenemos todavía el medicamento que apenas se está empezando la enfermedad yugule todo e impida que te compliques no lo tenemos bueno yo quiero cerrar diciendo que a mí me parece que la información es fundamental tenerla y es dinámica va cambiando constantemente al principio hablábamos de una enfermedad respiratoria luego la historia cambió al principio yo tenía miedo porque soy sangre A positivo esa fue la razón por la que mi hermana me dijo mi hijo también no me cuentes me dijo mi hermana claro no no porque él tiene que salir a trabajar porque es ingeniero y él tiene que ir a las distintas empresas y no quiero preocupar entonces yo le decía no pero es importante que sepas que estés al tanto de todo bueno ahora no se comprueba médica ni estadísticamente que la gente con sangre A positivo tenga mayor propensión adquirir o complicarse con el coronavirus en un caso grave no lo confirma la medicina tal vez lo confirme dentro de unos meses o tal vez no pero lo importante es el dinamismo de la información y cuanto más información tenemos es como la bolsa nosotros podemos invertir y hay quien invierte con la emoción y el que invierte con la frialdad de las noticias por eso es tan importante cuando sale el presidente y dice bueno Johnson & Johnson está trabajando en y la gente va inmediatamente y compra Johnson & Johnson American Airlines va a iniciar vuelos ahora porque vamos a abrir los cielos American Airlines sube en las acciones entonces digamos es más o menos la misma dinámica bruta que estoy haciendo un análisis una analogía en cuanto al poder de la información y creo que hoy doctor hemos cubierto muchísimos aspectos en la charla refrescando un poco información del pasado y poniendo todo más o menos en orden ¿no? así es Guillermo y la información que tratamos de dar en los segmentos de televisión en nuestro podcast que se llama Realidad vs Ficción y aquí contigo está basada en ciencia y en evidencia y como se habrán dado cuenta los televidentes tratamos de que siempre todo sea referido en revistas médicas en lo que es ciencia y evidencia la información dura la da el doctor yo represento a la audiencia siendo las preguntas que yo creo son generales y pertinentes doctor mil gracias vamos a ver cómo sigue la semana que viene con respecto a las pruebas como candidato de la vacuna de Moderna hasta el momento no hay novedades el doctor cree cree suponer que le dieron el placebo y no la vacuna ok chau Guillermo hasta la próxima gracias hasta la próxima Realidad vs Ficción es el podcast del doctor Elmer Huerta en cnne.com o lo buscan en cualquier aplicación de podcast y van a ver que está al tope entre las más exitosas gracias doctor soy Guillermo Arduino esto es Encuentro Digital CNN hasta el próximo encuentro Gracias